y estamos haciendo una tolva que va a quedar pegada de una columna para quedar en suspensión digámoslo así de una pared que luego vamos a ver cómo va a quedar esta tolva pegada de una pared no va a llevar patas sino que va a estar suspendida adherida a una columna prácticamente de una viga y 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 el cabezote el elevador de 4 pulgadas como podemos apreciar las poleas en aluminio motor bifasico 110 220 y 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 muy buena tenemos para regular la tensión tensionada de la banda aquí vemos en este caso las piernas con escaleras incorporadas de una vez aquí vemos que está la pierna la pierna de abajo y con la y tenemos un imán de neodimio el peso de pega y hay que hacerle mucha fuerza aquí lleva un vidrio, la escalera y 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 lo podemos girar acá, rotar hemos hecho estas mesas y y aquí para un sistema de empaque esto lo apretamos allá y ya no gira más y estamos terminando la montaje del elevador Y ya montamos la tolva, se ha montado la tolva ya de almacenamiento de granos para poder trabajar con el sistema de empaque al vacío que es en esta pieza. Aquí tenemos este sistema y para el empaque. Aquí van entonces estas mesas que hemos diseñado que se ha fabricado en Industria Haber. Va a una mesa acá, luego va al contenedor donde se va a proceder a empacar las bolsas de café. Luego lo vamos a apreciar y va a la máquina de empaque al vacío enseguida y aquí haría la secuencia. Aquí hemos instalado un elevador de canjilones de 4 pulgadas por 5 metros y metros. Aquí en medio de altura, una tolva para alimentación, para la zona de empaque al vacío. Vemos las cotillas, vemos la ventanilla de inspección. ... Gracias por ver el video.